hola familia como estamos bienvenidos un vídeo más en nuestro canal mi gente cubanos en el salvador familia en el día de hoy estamos aquí en santa elena digamos que nos han dicho que es una de las zonas más piqui como dicen aquí en el salvador y pues vamos a conocer la junta para mí es la primera vez dice rey celito que había venido algunas veces pero para mí es la primera vez y entonces familia y vamos a esta experiencia junto para que vean esta zona piqui vamos a decir hoy o yo mática decimos en cuba que para que vean cómo es entonces mi gente sin más sigan viendo bueno aquí nos encontramos con este lugar que se llama la calaca me recuerda me recuerda la canción una cala cala díganme si alguien de ustedes se las conoce pero se ve que es bien piqui piqui y bien cari tiri titi bien cariñoso cariño no nos atrevemos ni entrar de las cariñosas que digo yo cállate este niño sobre este hombre este precio bueno familia aquí seguimos vamos a ir hasta la pasarela porque ayer nos arriesgamos pasar por aquí y eso fue un tormento pero en ese guajero fin está la pasarela para uno agarrar por arriba porque estas calles son peligrosas y nosotros queríamos usar la calle un solo pues si no sabíamos y pues familia sigamos aquí aquí es un lugar de mucho restaurante un lugar de mucho vamos a decir lujo lujo vamos a decir mucho lujo entonces mira aquí está miren aquí está en mcdonald's en mcdonald's a donde quiera que firmes aquí el lujo bien bonito pero lo que no me impresionó a mi así es por qué se le deja los carros no hay que buscan las carаров porche Mazda Ford un hombre vamos a enseñar eso me voy a comprar de lo que viene con los miles que tenemos guardado ahí en la caja fuerte de en la caja fuerte del hotel pues familias digamos vamos a subir por la pasarela y aquí está el cref y aquí como como dijimos en mcdonald a eso se llama y a ver espérate tenía un nombre esto acá ya les voy a decir bueno y aquí es el hotel en donde nos estamos quedando holiday in bien bonito el hotel bien bonito a esta es plaza elena santa elena mejor dicho aquí es plaza santa elena claro mi amor ahí está el star bus que carichucho ay dios mío nosotros nosotros familia nos vemos aquí nosotros andamos con una pinta muy humilde y aquí la gente anda de combate aquí la gente anda con clases y nosotros miraba ya mira mi looks look me y miren de rencel pero nosotros agradecemos que salimos del oriente de cuba pero no importa sencillos por siempre aquí está el hotel miren es holiday holiday y creo que se dice así si no hay comenten yo no mi inglés no no es bueno ahí está en la porsche la porsche y hay mínimo de 500 mil cada uno mira te hablan aparece bonito es que nos va a comprar el porsche nosotros de rey el presidente de san pavón dios mío me traemos que nos va a comprar un porsche nosotros te lo vamos a comprar a ti con los miles que tenemos guardado en la caja fuerte del hotel vamos subiendo sube que te sube así se va mirando atrás aquí quiero grabar una otra mitad para que vean para que listen to me listen to me aquí miren para acá mi gente miren que el chulón peón está esto vaya no me dan los que viven en la yunay está y no me dan envidia porque aquí yo estoy en la yunay también bueno hay que vamos bajando a ver la porsche quiero decirles que yo fui a un lugar que está mucho mucho más bonito y más lujoso que acá se llama antiguo cuscatlán que está en el santo tec es el lugar donde yo no te he ido eso es lo máximo la calle lástima que en este tour familia hemos hecho hasta lo que más hemos podido verdaderamente hemos tratado de acumular todos los vídeos todos 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 pero bueno va a haber otro tour y lo vamos a ver también miren voy aquí vamos bajando este es el hotel en donde estamos y aquí vamos a irnos a comprar el porsche mira yo sabía que el micrófono va a durar el porsche mira yo creo que ahí no vamos a entrar porque nos van a sacar de un dulzón y qué bonito nombre idéntico idéntico al carro de nosotros verdad idéntico idéntico al carrito que tenemos nosotros papi mira para allá qué carrazo eso gente mira ese negro que me encanta cuando lleguemos a un millón de suscriptores y que nuestros vídeos lo vean más de un millón de gente no vamos a poder comprar un carro tiene que ver un billón de gente para tu poder compraste son caros cuánto va a tener un porsche cuánto vale papi más o menos qué sé yo no sé 500 mil o un millón depende son muy caros en serio esos son carros de lujo son carros deportivos bueno no hay nada imposible que pueda querer así que hay que querer para poder tener que belleza y ahora vamos para la parte de las jeepetas arrebatado dando vueltas en la jeepeta miren la parte de las jeepes esto se está lindo mira esa es la mía papi yo tengo un fan con el color blanco en los carros que eso es horrible yo tengo que tener algún día un carro color blanco me da mentira Raiza que el fan mío es que los carros sean color blanco ay caballero que pintona aquí está la jeep y esta es la honda 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 aquí está para que tú vayas a poner tus llantas en órbita también vamos para acá esta es la honda que bonito seguimos 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 ahora vamos para la fort aquí está la Ford ustedes no saben cómo está alucinando Raizet en este momento Raizet es fan de los carros a mí me gustan a él le gustan cuatro veces más yo estuve viendo la historia de Ford el hombre el dueño de la compañía que él dicen que él era bien pobre y era analfabeto dicen pero era inteligente para hacer negocio el tipo era un monstruo y empezó de poquito en poquito hombre mira mira lo que se creó Dios me una compañía de carro Dios me de las más prestigiosas de las más prestigiosas del mundo caballero ay familia todo todo por eso uno no uno nunca puede decir no porque yo soy pobre yo nunca voy a poder hacer las cosas posibles no hoy tú hoy sabes en dónde estás pero mañana tú no sabes en dónde puedes estar la vida te puede cambiar en un segundo por eso siempre es bueno confiar en Dios y tener mucha fe y si hoy está pasando por un momento difícil pues saber que eso va a pasar y pues que la vida te puede cambiar en un segundo para bien y también para mal pero esperemos que sea para bien miren qué hermoso y esta es la parte de la Mazda yo les voy a ser sincero de las marcas de carro que hay acá en el zapadol a mí la que más me llama la atención así en lo que es modelo de carro que se ven bien bonitos es la Mazda me encanta la Mazda ese es mi sueño tener un Mazda pero hay algunos que son muy carros hay que reunirnos no hay nada imposible para que puedan creer miren este Ford nunca pensó tener eso de carro y miren nosotros vean ese Mazda ese negro está bonito miren vaya que contradictoria a Raizzer le gusta lo negro a mí me gusta lo blanco yo prefiero este no, el blanco no, yo prefiero a este este es el que yo quiero para mí nada ese niño no se puede tener con los pelos tranquilos sacó el pelo del padre arrebatado mira, mira, mira el pajarito también quieren más a Raizel mira el pajarito miren el pajarito arriba el Mazda y así se va viendo como pinta la situación miren que hermoso la situación esa marca cuál es Raizel DHL yo creo que eso es mecánico que se yo no, yo creo DHL es para mandar cosas por correo si acuérdate que decían que DHL no trabajaba con Cuba ¿o tú no te acuerdas? no sé seguimos familia bien chula familia pero aquí pensando en algo la cuestión no es tener el carro del año o lo que tengas la cuestión es que si tienes el carro del año tengas familia y tengas amor y si no lo tienes también tengas lo mismo porque para qué te vale tener un carro y no tener familia y no tener amor hay gente que tiene 20 carros del año las bollini los carros más caros Ferrari y todo y se suicidan porque no son felices eso ha pasado gente millonaria que al final lo que necesitan es el amor de la familia los amigos no lo tienen porque el dinero ha creado que se separen toda esa gente entonces eso es lo más importante y el dinero llama a muchos hipócritos también si claro así es lo que más importa así que no importa la condición que esté lo que más importa es tener amor y tener a tu familia a tu lado y mucha salud familia la salud que el dinero no la pueda comprar los dos pies las dos manos la cabeza que esté al kilo eso no hay valor que pague eso familia no hay valor que pague y si no tienes una mano o un pie no importa pero que tengas vida y que puedas respirar ya es suficiente así que familia los ojos eso es importante entonces la lección del día nosotros somos millonarios cubanos en el Salvador la lección del día que chula que chula de maíz prieto pero esto no está prieto esto blanquito todo seguimos caminando familia y vamos a ver qué más hay aquí está un restaurante que se llama San Martín San Martín San Martín aquí caballeros fíjate lo que me he dado cuenta que esto es una zona fresca a pesar de que estamos en San Salvador y como conclusión familia ayuda a que tu ciudad a que tu pueblo sea un poquitico más bonito sea un país del primer mundo y cómo puedes hacer eso pues cuidándolo no botando basuras en las calles acá por lo que hemos visto es bien difícil encontrar una basurita en lo que es el piso ¿sabes? se ve que la gente antes de botarla para el piso se la mete en los bolsillos o la bota en un cesto hay otros lugares que hemos ido que es totalmente lo contrario entonces me imagino yo que uno se siente mejor cuando sale a la calle y ve todo bien bonito las pantallas las calles limpiecitas entonces así concluimos familia a que cada día de que donde vivas sea un lugar mejor entonces pues sí apoyemos a que El Salvador cada día sea un lugar mejor y logre ser del primer mundo que yo siento que ya aquí hay muchos lugares del primer mundo pero sí que sea general todos apoyando poquitico a poco logremos eso un abrazo familia se les quiere esperen el próximo videito suscríbanse dejen su like compartan y un abrazote bye bye muah